Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 32 de la Comisión Indilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 12 del día de hoy, damos por iniciar esta comisión, para la cual pido a nuestro secretario técnico, regidora Mireya Franco, tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Tenemos ocho de ocho. Bien, pues, habiendo coro, me agradezco su participación. Perdón, Ciudadano Arturo. Pérez Martínez. Ocho de ocho. Muchas gracias por su asistencia y compromiso. Les agradezco porque hoy estamos completos. e informarles que este, pues, tiene válidos, son válidos los acuerdos que en esta comisión se den, por lo cual pide a nuestra secretaria que siga con el orden del día, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio ochocientos uno veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita la renovación del contrato de arrendamiento sobre el pago de la renta de oficinas de la jefatura de turismo, ubicado en Tepeyac, número ocho, por el año dos mil veinticuatro, por el arrendador María del Carmen Franco González, por un monto mensual de ocho mil quinientos. Punto número cuatro, por medio del oficio ochocientos dos, guión veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a esta comisión lo siguiente. Apoyo mensual para señorita Tepatitlán para el año dos mil veinticuatro, en doce pagos mensuales de cuatro mil quinientos. Apoyo mensual a niña Tepabril para el año dos mil veinticuatro, en doce pagos mensuales por la cantidad de mil pesos. Punto número cinco, oficio cero cero quince OMPL veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Gustavo de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, donde solicita se autorice la celebración del contrato de presentación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados. Dicho contrato se refrendará por el año dos mil veinticuatro, el cual tuvo un incremento de cuatro mil novecientos ochenta y ocho por mes a cinco mil trescientos ochenta y siete punto cero cuatro, IVA incluido, es decir, sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro punto cuarenta y ocho anuales IVA incluido. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias, regidora Mireia. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día o tienen alguna modificación, por favor señalarlo en este momento. ¿Están de acuerdo? Levanten su mano. Ah, perdón. Adelante, médico. Además una pregunta del punto número cinco, la razón social, no sé cuál será la razón social completa de la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados, pero qué es. SADCB. Aquí está la cotización y el contrato lo tenemos también aquí. Muchas gracias. SADCB. Vamos a agregar el orden del día SADCB. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que sirven levantar su mano para manifestarlo, por favor. Aproba por unanimidad, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio ochocientos uno veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita la renovación de contrato de arrendamiento sobre el pago de la renta de oficinas de la jefatura de turismo, ubicadas en Tepeyac, número ocho, por el año dos mil veinticuatro, por el arrendador María del Carmen Franco González, por un monto mensual de ocho mil quinientos pesos. ¿Es cuánto? Muy bien comentarles que estamos en coparticipación de la renta de la Casa del Artesano misma, que es la oficina de turismo de nuestro municipio de Tebatitlán, para lo cual pido tengan a bien autorizar que se realice el contrato de arrendamiento y agregar por ahí en el orden del día, pues que se ha autorizado y firmado por las autoridades competentes, secretario síndico y presidente municipal, para pagar el año de renta del año dos mil veinticuatro, por la cantidad de ocho mil quinientos pesos correspondientes al municipio y cinco mil pesos que pagarán a los artesanos al arrendador. ¿Alguna pregunta o duda? Si no hay ninguna duda, les pido si van a levantar su mano para manifestar que están de acuerdo con el punto. Se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número cuatro, por medio de oficio ochocientos dos veinte veinticuatro, suscrito por el maestro Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, solicita a esta comisión lo siguiente. Apoyo mensual para la señorita Tebatitlán para el año dos mil veinticuatro, en doce pagos mensuales de cuatro mil quinientos pesos. Apoyo mensual a niña Tebatitlán para el año dos mil veinticuatro, en doce pagos mensuales por la cantidad de mil pesos. Es cuanto. Gracias, regidora. Este tema año con año lo hemos llevado a esta mesa, puesto que en el presupuesto de turismo, partidas ya mencionadas, señala que les damos un apoyo para sus gastos de representación, maquillaje, vestimenta, traslados, entre otros. Bien, la cantidad, pues, la señorita Tebatitlán es de cuatro mil quinientos, la niña Tebatitlán mil pesos. ¿Alguna duda, compañeros ediles? Adelante, regidora Rebeca. Muchas gracias, presidenta de Contonencia. Buenos días a todas y todos. A mí solamente me gustaría dejar constancia del sentido de mi voto y la exposición, no voy a hacer exposición de motivos, porque las motivaciones en este tema ya las he expresado en diversas sesiones y en los diferentes órganos colegiados, en comisiones y en el pleno. Entonces, no voy a reiterar lo que una y otra vez he mencionado sobre la promoción de estos eventos y todo lo relacionado con ellos, solo dejar constancia que, pues, mi voto será en contra, precisamente porque esto sigue promocionando Niña Tepo Abril y Señorita Tepo Abril, eventos que una y otra vez he mencionado que promueven violencia simbólica y violencia mediática tanto a las participantes como a quienes hacen o ven este tipo de concursos. Solamente. Agradezco su participación y respeto mucho su punto de vista, regidora. ¿Alguna otra? Bien. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Quien esté, quien, abstenciones, en contra. Gracias. Quedan siete votos a favor y uno en contra. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco. Oficio cero cero quince OMPL veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Gustavo de Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, donde solicita, se autorice la celebración del contrato de presentación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, con la empresa elevadores multinacionales personalizados S.A. de C.B., dicho contrato se refrenda por el año dos mil veinticuatro, el cual tuvo un incremento de cuatro mil novecientos ochenta y ocho por mes año dos mil veintitrés a cinco mil trescientos ochenta y siete punto cero cuatro año dos mil veinticuatro y va incluido, es decir, sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro punto cuarenta y ocho anuales y va incluido. ¿Es cuánto? Agradezco mucho, regidora Mireia, pues este tema lo hemos visto año con año, el elevador, desde que se puso es un elevador mecánico, el cual requiere mantenimiento por el desgaste natural del mismo y el uso de este, para lo cual estoy solicitando, tengan a bien aprobar, quien esté de acuerdo, el pago del mantenimiento por la cantidad mensual de cinco mil trescientos ochenta y siete punto cero cuatro con IVA incluido. ¿Alguna duda? ¿Es el momento? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidenta Contonencia. Pues una vez más, solamente dejar constancia de lo que comentamos antes de iniciar la comisión, solicitar que se solicite, válgame el PLE o NASMO, a la dependencia que corresponda, un balance general de situación respecto al elevador y la funcionalidad para ver si estamos gastando más de lo que nos da beneficio sobre los problemas ya expresados de que el elevador en ciertas situaciones o con mucho uso tiende a descomponerse. Entonces, solicitar ya en comisión este análisis o este balance general de situación. Si a largo plazo nos sigue conveniendo mantener este tipo de elevador en funcionamiento en el mercado centenario, ¿es cuánto? Agradezco su participación, regidora, y con mucho gusto daremos seguimiento a esa iniciativa de hacer nuevamente un análisis que ya se ha hecho anteriormente para valorar qué elevador nos puede dar y cuánto nos cuesta para cubrir las necesidades que se requieren en el mercado centenario. Gracias. Adelante, regidora Rosa Adriana. Aunando, gracias por el primer uso de la voz, aunando al comentario de mi compañera Rebe, yo creo que ahí también es importante que se investigue cuánto costaría un elevador que sí diera el funcionamiento necesario porque realmente 65 mil pesos de mantenimiento anual es un costo alto. Un elevador nuevo te puede costar 200 mil pesos máximo para las necesidades que tiene ahí, me imagino que 300 mil pesos. Entonces, yo creo que sí es importante también que se vea la posibilidad de, pues no sé si desechar o darle otro uso a ese elevador y comprar uno nuevo que no salga tan caro, darle mantenimiento y que sí dé el funcionamiento que se requiere ahí. Bien, comentar también, y aprovecho de esta grabación, el mercado se le dio, es en otra administración, atención a esta necesidad, primordialmente por las personas discapacitadas, tercera edad y con discapacidad. Entonces, el elevador sí cubre esa necesidad. Evidentemente, pues las gentes que quieren hacer uso, pues lo hacen y está bien, pero hay que ver que pretender atender a todo tipo de usuario. El elevador está en condiciones para el uso que se le pretendía dar. Entonces, hay que analizar la necesidad, más bien hay que analizar y valorar la oportunidad que tenemos de atender para todos la necesidad de subir por el elevador. Con gusto se hace el análisis y se presenta en una comisión posterior. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor. Sí, yo también. Bueno, con su permiso, presidenta. Sí le pediría, si fuera, si están de acuerdo todos ustedes, que se solicitara una bitácora, que se presentara aquí en una sesión, en una comisión posterior, una bitácora del mantenimiento que se le ha estado dando durante el año, cuando me den el año anterior, para ver realmente qué se le está haciendo, de qué se descompone, qué reparaciones le han hecho, qué refacciones, etcétera, para ver realmente cuál es la situación de este equipo, que a lo que veo, pues sigue dando algunos problemas. ¿Es cuánto? Sí. El mantenimiento es correctivo, que en su general, perdón, preventivo y correctivo cuando se requiere, nada más. Por eso, cada mes viene, de hecho, está hoy el señor aquí, me tocó, ahorita que iba llegando, él viene los primeros días del mes, mediados, más o menos, y hace una bitácora con padrón licencia, yo con gusto se las hago llegar. Tiene que ser, para que le puedan pagar en tesorería, tiene que estar firmada, tenemos un encargado de mercado, además, y tiene que checar que esté dando el mantenimiento y a su vez, firmarlo el oficial mayor de padrón licencias. Entonces, sólo así se hace el pago de su mantenimiento, pero con gusto, claro que sí, es muy importante tener ese antecedente. Solicito a la oficina de padrón licencia que me haga el favor de darme esa bitácora con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidora Raquel. Pues solamente sí, respaldar el comentario del regidor, porque efectivamente esto también nos va a permitir verificar el costo-beneficio que se tiene con el elevador. Yo concuerdo, regidora, que efectivamente hay una necesidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, y que debemos tener este elemento para poder subir al mercado, pero también tenemos que analizar el costo-beneficio, cuántas personas lo están usando, si realmente esos 65 mil pesos se están gastando en ese mantenimiento, y si realmente esto está funcionando, o ver una estrategia de, en su caso, podría ser cambiar el elevador y que a largo plazo esto nos permita hacer ahorros. ¿Es cuánto? Con mucho gusto, regidora Rebeca, hacemos análisis y lo pongo en la mesa a la verdad posible. ¿Alguna otra participación? Sí. Adelante, regidora Mirella. En referente al comentario que hacía el regidor Arturo, no sé si les parezca que lo metamos como un punto de acuerdo en puntos varios, para que salga el acuerdo por escrito y se presente en la próxima comisión y se analice. ¿Es cuánto? Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido que sirven en manifestarlo levantando su mano, por favor, adelante. Gracias. ¿Abstenciones? En contra, pues ya no hay. Les agradezco mucho. Son siete votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, por favor, licenciada Mirella. Con su permiso, punto número seis, puntos varios. Voy a darle lectura del punto varios que acordamos en este momento y la redacción va en este sentido. Solicitar una bitácora del mantenimiento del elevador del mercado centenario del año 2023 para presentar en la próxima comisión a la oficial mayor de padrón licencias. Quien esté de acuerdo en este acuerdo, levante su mano. Este punto de acuerdo. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Y como punto informativo, quiero, no habíamos tenido comisión, recordarán que nuestra última comisión promoción económica nos informó de la participación de este municipio por hasta dos millones de pesos para algunos negocios que requieren de paneles solares. participamos y la respuesta del gobierno del Estado de la Secretaría de Promoción Económica fue que ya no tenían el recurso disponible para podernos dar algún apoyo. Entonces, nada más informativo, si participamos y tenemos un estudio interesante, en algún momento podemos volver a participar en algún otro proyecto, pues ahí está la información que ya trabajamos. Es todo. le pido a nuestra secretaria que pasemos al siguiente punto, por favor, regidora Mireia. Con su permiso, punto número siete, clausura. Muy bien. Siendo las doce con dieciocho minutos del día de hoy, quince de enero del dos veinticuatro, damos por clausurada esta sesión número treinta y dos de la Comisión Edilicia de Promoción al Estado de Río Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Agradezco su asistencia y participación, que tengamos el día. Gracias. , Gracias.